en diez. Y regresamos con más, Víctor, y como todos los domingos los invitamos a que formen parte del mejor equipo, la fábrica de campeones Olimpo Academy, donde tus niños, niñas, jóvenes y adultos pueden venir a practicar con nosotros en cualquiera de nuestras academias, todas las disciplinas que manejamos que van desde el taekwondo, jiu-jitsu brasileño, box y artes marciales mixtas. Todo esto solo lo puedes encontrar en la fábrica de campeones, en cualquiera de nuestras sucursales, para tener más información de ellas puedes accesar a nuestra página web www.olimpoacademy.com o en cualquiera de nuestros fanpages de Facebook con el nombre de la academia. Ahí puedes encontrar más información de promociones, horarios y costos. No esperes más para formar parte del mejor equipo, del más importante, del más grande, la fábrica de campeones. Si tú llamas en este momento y dices que nos viste en MMA, en Multimedios Deportes, te vamos a dar la primera mensualidad y la inscripción totalmente gratis. Solo para los que digan que nos han visto en este programa. No hay excusas. Ven y trae a tus niños para que practiquen y de esta manera puedan obtener disciplina, puedan obtener una formación y una salud física y mental. Los invitamos a ser parte del mejor equipo, la fábrica de campeones olímpicos.